Música Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Ria Royce En el video de hoy tenemos los Summons por Warrymon X Bueno, algunos Summons, algunos Summons también por Razzlemore GM en el bar de tickets Vamos a ver qué suerte tenemos Hasta ahorita no he jugado mucho lo del ranking y todo eso Pero ya está prácticamente todo disponible Así que no se vayan a perder este evento Por la cuestión de que tenemos a MetalGaroremon X De manera gratuita Entonces es una muy muy buena ayuda Así que les va a ayudar bastante a las personas que no puedan sacar a Warrymon X Y batallen un poco con los últimos pisos que metieron al Underworld Dungeon Del 16 al 20 Porque ahí se ocupó un X para quitarlo de la barrera y todo eso Entonces con MetalGaroremon X pueden resolver ese problema Y les digo, como que nos los hayan dado gratuito es súper bueno Entonces aquí tenemos los DigiHuevos Este es el de MetalX, es el que deberían farmear primero Aquí tenemos el de Wizardmon que también es un Digimon increíble para el Underworld Dungeon Y finalmente tenemos el Chocolate Spectre Que es donde vienen varios megas No recuerdo exactamente cuál es la lista Pero creo que son como 10 megas los que te pueden salir Tenemos los plugins de MetalGaroremon X Aquí tenemos el Training Support Set de MetalGaroremon X Y obviamente el de Warrymon X también Y pues en el Login Bonus dieron el DigiHuevo del Dorumon del Underworld Dungeon Que también es un Digimon increíble, increíble para estar farmeando pues este modo de juego Entonces prácticamente como les digo, nos están resolviendo el Underworld definitivo Pero bueno, entonces vamos a hacer algunos Summons Volca no me salió, tiré 1800 más o menos por él No, según yo sí fueron 1800 Vamos a ver si Warrymon tenemos suerte ahorita en la primera semana Únicamente voy a estar tirando ¿Cuántos Multisummons dije? Dos Multisummons, son 400 DigiRubias Y algunos otros Multisummons por Rasenmon Gm en el banner de tickets Que me parece que tengo Tengo para 6 Multis Entonces vamos a estar tirando todo eso el día de hoy Espero poder llevarme al menos a Warrymon X Pero si no pues Probablemente la próxima semana le daré O no sé si incluso guardaré porque se supone que viene Magnamon Y después vendría ya Ancho Golemon y No Pumpkinmon Y en ese banner pues sí me gustaría Tear un poquito más De hecho después estaré también subiendo los Summons que hice en la versión japonesa Entonces, ¿qué les parece? Hacemos 3 de tickets, luego hacemos 1 de Warrymon X Después otros 3 de tickets y terminamos con el último de Warry, ¿no? Más o menos Me hubiera gustado hacer en directo Pero, digo, los directos generalmente me gustan también hacerlos Justo cuando sale el banner Y como salió en fin de semana no tengo Bueno, sábado y domingo generalmente A esa hora Estoy haciendo otras cosas Entonces no tengo esa chance, ¿no? Pero, pues por ejemplo Si el próximo banner vuelve a caer en un martes o algo así Pues ya saben que estaremos haciendo Algunos Summons Por cierto, estoy estrenando un nuevo layout Ya está la pantalla al centro Tenemos a Warrymon X Y a Metal Gearmon X A la derecha y a la izquierda Bueno, no sé dependiendo Sí, según yo es a la derecha y a la izquierda Bueno, también estamos estrenando un nuevo intro Espero que les guste Y bueno, se vienen algunas cosillas al canal Que es lo que voy a mencionar al final Tenemos mariposa verde Tenemos círculo rojo ¿Será que se nos hace Rasenmon GM? También estaría de maravilla que nos saliera Rasenmon Porque no tengo ningún limpiabús Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar Okugamon Tenemos un Rise Greymon Tenemos un Digitamamon Esto no se va a transformar El chiste es que se transforme antes de que sea el arcoiris Bueno, que salga aquí y se va a transformar Porque sabemos que el arcoiris se va a transformar Y será Rasenmon GM Entonces, bueno Vamos a ver No Es Culmeramon Se va a transformar Uf, me la están haciendo de emoción Me la están haciendo bastante de emoción Quedan dos Entonces la garantizada Si aquí no sale letras amarillas Significa que va a ser igual Sí, va a ser un Mega de Relleno Entonces La tiro nuevo Y vamos a acabar con un Rise Greymon Ok Bueno Al menos sacamos un Mega No al menos tenemos 100 Orbes Vamos con el tercer multi de Tickets Y nos pasamos a hacer el multi de Warrymon X A ver qué onda Tenemos Círculo Azul No va a ser nada Mejor reescribo de una vez Y voy a tener bastante que vender Mañana ya creo que estaremos haciendo directo Del nuevo PvP Es algo gracioso Pero no quedé hecho por muy poco Y es que no quise quedarme No quise desvelarme Por así decirlo Si le soy sincero Generalmente los fines de semana Es cuando aprovecho a dormir Y pues Si le soy sincero No quise poner ni alarma Ni nada por el estilo Pero se supone que ya está De nuevo modo Entonces vamos a tirar por Warrymon X No había visto su banner Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué viene? Warrymon X Edemon High Andromon Barba Mon Puppet Mon Platino Nubemon Metal Etemon Rusty Anomon Metal Cidramon Mugendramon Y Piedmon Pues va mismo basura de siempre Lo único bueno es Warrymon X 1.5 de probabilidad de sacarlo Ya saben que es 7% de mega Así que vamos al primer multi Vamos a ver si podemos sacarlo Que ya llevamos un muy buen rato Sin sacar algo así chido Eh No tenemos animación Tenemos círculo azul Probablemente va a ser un muerto Así que mejor Mejor nos ahorramos esto ¿No? Ay No puede ser Digimon No puede ser ¿Por qué tienes tan malos Tan malos rates? Eh Muertísimo ese multi Vamos a ver Les digo Por ejemplo En Volcanic Te tiré 1800 Y nada Y venía por ejemplo De Merciful Mode Que tiré 1400 Eh Bueno Merciful Afortunadamente Si lo conseguí al final Eh ¿Qué otro fue? Mirage Gaugamon También tiré 1800 Por Mirage Gaugamon Y tampoco me salió Entonces Si tampoco No venimos De una muy buena racha Definitivamente A ver Tenemos mariposa Tenemos círculo azul Y vamos por el último El último multi De ¿De cómo se llama? De tickets Y ya Si no lo sacamos aquí Ya valió Ya se fueron nuestras esperanzas De Racenmon GM Y ya tendremos que esperar A un banner De tickets más No tenemos círculo Que diga No tenemos mariposa Tenemos círculo azul Pues definitivamente Es basura ¿No? Ay No puede ser No puede ser Espero que en la japonesa Me vaya mejor Digo Hasta eso en la japonesa No me urge tanto Porque en la japonesa Traigo muy buen equipo Pero A ver si ahí nos va Eh Mejor Vamos a hacer el último Summon por WorldGreymon X A ver si nos puede salir O si seguimos Este En Racha mala Y ahorita ya serían Más de 2000 Sin nada Tenemos círculo verde Vamos a ver Yo siento que va a ser muerto Si le soy sincero Siento que va a ser muerto Digo No salió en mi vacío Ni nada Pero Le voy a picar Por si las moscas Moscas Limón Este se va a transformar Pero me parece Que es adorada Nada más Según yo Cuando salen Las letras azules Claro Es dorado Exclusivamente Bueno Ahorita lo vamos a ver De nuevo Tiene que salir Amarillo o rojo Para que sea Para que sea mega Bueno Al menos nos dio Varios champions Para estar eliminando Directamente Sin gastar materiales Pues bueno Una semana más Sin sacar Nada Que se le va a hacer Tenemos A Nanimón Esto se va a transformar Se transforma en amarillo Bueno Y esa era Y esa amarilla Pensé que Esa si se iba a transformar Algún mega de relleno Al menos Y esto Ya no se transforma Así que Aquí no va a ser nada Pues que se le va a hacer Al menos Al menos Nos dieron a meta El Garurumon X Gratis Así que Pues algo Tendré para probar Pero necesito Necesito farmear Primero Pues bueno Y ahorita Prácticamente Me voy a estar pasando Del lado de la japonesa Para hacer los summons Espero que me vaya mejor Ahí de hecho Nada más voy a tirar Un multi No voy a tirar Tres multis En Love Leon Shimon Y también ahí tengo Varios de tickets Pero bueno A ver Que tal nos va En la global Pues bueno Lo de siempre Vamos a dejar Este video hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben que Si les ha gustado el video Por favor Déjenme un muy buen like Déjenme en los comentarios Pues Como les ha ido a ustedes Pudieron sacar a Warframe on X Cuanto se gastaron Igual mucha suerte A los que apenas Vayan a tirar Espero que lo puedan conseguir Luego luego Que no les vaya como a mi Igual mucha suerte En los summons De tickets Porque Razen 1GM Ya se va Entonces Espero igual Lo puedan conseguir Como bueno Se dieron cuenta Algo que Quiero dejar hasta el final Ya en el canal Está la parte Suscrito Y aparte está Un botón para unirse Es completamente opcional Es nada más Un apoyo Obviamente voy a estar Destinando todo eso Para mejorar Pues Lo que es Con lo que grabo Y todo eso Para poder extraer Incluso más contenido No se sientan obligados Ni nada por el estilo Habrá algunos beneficios Como algunos videos Los voy a poner antes Para aquellos que estén Bueno Que se unan como miembros También Voy a poner encuestas Para que Ustedes Me digan No sé Si quieren probar Cierto equipo O algún análisis extra O alguna tier list De otra cosa Un top de algo O algo así O sea Videos A petición Por así decirlo Van a estar Bueno Habrá una encuesta ahí Para ajustar los miembros Pero les digo Todo esto Será pues Opcional Pueden estar nada más Suscritos ahí No hay problema Como les digo Nada más para Tratar de mejorar Pues Como les digo El cero Para brindarles Un mejor contenido Así que Bueno Están invitados Y si de todos modos También están invitados A suscribirse Y activar la campanita Para que le den las notificaciones Vamos a seguir Bastante contenido Ahorita están saliendo Bastantes cosas En ambas versiones Así que Yo se los recomendaría Ya saben De la japonesa Probablemente mañana Estaremos haciendo Directo del Battle Park Así que no se los van a perder Les dejo Los detalles Justamente En directo El día de mañana Y por ahora Bueno Aquellos que nada más Ven los de la global Pues nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!